...nosotros, es por Facebook, es la notificación... Lo que pasa es, ¿saben por dónde viene la mano? Acá, ponenle que ya ordenó Bolsonaro, está bien. Y esto también se dijo la semana pasada, de que después del 26 íbamos a tener novedades. Ahora ya estamos 29, estamos en el martes, supuestamente ya tendríamos que haber tenido alguna información, no tenemos todavía. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que cuando, más todavía ante una pandemia, ante todo lo que estamos, o lo que pasamos y lo que seguimos pasando, en algún momento, y ponenle que sea ahora, o ponenle que sea el año que viene también, pero el gobierno nacional ya tuvo que haber planificado la reapertura de los lugares fronterizos, no ahora, hace cinco meses tuvieron que haber planificado ya para, no sé, para dentro de cinco meses, o dentro de un año, o dentro de dos años. Entonces, una vez más, no lo hicieron. Entonces, están ante una presión enorme de ese sector, digo, del sector que de alguna manera busca esa reactivación económica. Entonces, a las apuradas están haciendo... De alguna manera están buscando la solución y cómo... Al mar. No, cómo poder tener la reapertura de nuevo de esos lugares fronterizos y que no se desborde. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso no lo vas a poder hacer en un día. Hace rato tuvieron que haber hecho eso. Una vez más, una vez más, estamos hablando de la falta de planificación por parte del gobierno. ¿Qué vas a decir? Yo quería decir nomás, porque nosotros aseguramos que por ahí no hubo ninguna charla de comunicación y de repente escuchar esta otra información de César, que todos no sabemos si este portal es serio o no, pero si suponemos hubo una conversación, yo lo que creo que ocurrió, porque también estuve viendo un poco las estadísticas de Brasil, y de repente hay esos picos, esos desbordes, en donde no se pueden abrir, por eso son las fronteras, y uno tiene que echar o frenar un poco algunas planificaciones que hicieron. Eso puede ser de parte de Brasil. Entonces, pudo haber una conversación en donde hubo un OK, pero no se pudo fijar una fecha porque, pum, Brasil cayó. Y hay que decir que lo mismo... Eso no lo habrían anunciado. Lo mismo pasa, claro, pero en aquel entonces sí, estaban limpios y tenían que fijar una fecha y ya. Pasa esto, también mañana se puede poner una fecha de reapertura y después unos tres, cinco días antes se ve que está todo un desastre y que no se puede reabrir y puede cortarse. Pero no cuesta nada informar eso, entonces. Claro, por eso digo, para mí lo que está mal es que nunca, si es que hay una planificación, no hubiesen mostrado esto es lo que planificamos y esta planificación puede cambiar de acuerdo al proceso de lo que vaya ocurriendo con un contagio masivo. Nunca existe eso. Y eso ahí nosotros vamos a estar más tranquilos. Pero ¿qué pasa? Vemos esto, no hay una buena información y comunicación una vez se dice que se va a reabrir, no se pone fecha, de repente escuchamos una noticia de Brasil que es lo primero que se supone, que no hubo nunca una conversación o un acuerdo entre los dos gobiernos. Y eso es lo triste. O sea, es que es lo que comentó César, lo del Facebook y compañía, me rojo onda la cabeza, ¿verdad? O sea, que un civil X cualquiera como nosotros tuvo una comunicación más fluida con Jair Bolsonaro que el propio presidente de la República de nuestro país. Fíjate, fíjate, fíjate. O sea, sí, Mario Audo Benítez, dale un poco el dato y que lo contrate como, no sé, nexo por lo menos, ¿verdad? A este ciudadano que logró... No, el presidente Mario Audo Benítez habló con Bolsonaro, no sé si lo hizo por Facebook, pero sí, él tuvo una comunicación con el presidente brasileño justamente... Se le preguntó a Pico, ¿podemos abrir? Antes de anunciar. Claro, lo que pasa es que se habló cuando... ¿Qué ocurrió? Y por último, vamos a pasar a otro tema, lo que parece nomás que es importante, porque ni siquiera ellos estaban al tanto de esto. En ese famoso artículo, artículo 4... El artículo 4. Bueno, hablaba acerca de una ventanita con relación a esto, donde habla de esa ciudad de Gemelas. Los residentes fronterizos. Bueno, pero ese artículo 4, no, es de ahora. No, es de ahora. Ese artículo 4 está hace rato ya. Entonces, ¿qué pasa cuando Paraguay le cierra la frontera y cuando Brasil pide la reapertura y Paraguay dice que no? Lo rebota. Ellos podían utilizar también ese artículo 4. Claro. La ciudad de Gemelas. Ahora, vuelvo a decir algo que también es real con todo esto. Chicos, esto sería una... De alguna manera, formalizar o legalizar que la gente pueda ir solamente, porque esto también es muy importante, solamente por una cuestión de reactivación económica. No es que te vas a ir de vacaciones. No es turismo. Sí, se va a legalizar de alguna manera. Porque siempre se pasó. Acá no me vengan a decir que las fronteras estuvieron cerradas ocho meses y nadie podía pasar de Fodihuazú a Ciudad de Leto, de Ciudad de Leto a Fodihuazú. Siempre se pasó. Entonces, de alguna manera, formalizar, creo que sería un buen punto y sería positivo por una cuestión de protocolo sanitario. Por lo menos, legalizando, vos te vas a... o vas a percibir o vas a poder seguir el hilo, como se dice, de que la persona que ingrese, así debería ser al menos, por lo menos pase por un control sanitario. Si vos no tenés esa... esa legalidad, pasás como se te canta. Y es peor. Y es mucho peor. Entonces, formalizando y que la persona de Fodihuazú que pase a Ciudad del Este para comprar o para vender, que me parece estupendo, y que la persona de Ciudad del Este también haga con un protocolo sanitario, es mucho mejor. Hay más garantías. ¡Claro! Sí, mi amor. En todo, en todo ocurre eso. La legalidad, formalizar todo. La legalidad, no, la legalidad, de alguna manera, puede ser, o de todas las maneras, puede ser mucho más positivo para todos, no solamente en este tema de las fronteras. Y es más seguro. Todo, es mucho más seguro. Es lo mismo con este tema del fútbol que tanto se está hablando. Claro. De las canchas sintéticas. Hacen ya su torneito calladito. Pero, ¿de qué te sirve que vos prohíbas que una persona o que un grupo vaya a jugar un partido de fútbol a una cancha sintética donde tenés que tener seguridad y el protocolo sanitario debe de existir en ese lugar? que así debería ser. Y no hay igual. Mientras tanto, la gente se va a jugar sin ningún protocolo a las plazas. Claro, porque clandestinamente luego, entonces, ¿qué protocolo importa? Por eso te digo, por eso te digo, formalizando dentro de todo, por lo menos podemos tener esa seguridad sanitariamente hablando. Pero bueno, cosas de este...